Bien, bien, empezamos la chambeada ya. ¿Eh? Empezamos a chambear. ¿Ya? Sí, ma. ¿Por qué la mañana? La que rinde, porque no lo está rindiendo. ¿Es temprano, güey? Sí, ma. ¿Te pondré la corbata de una vez o allá en el trabajo, güey? Ahí en el negocio. ¿Eh? En el negocio. ¿Seguro? Sí, ma. ¿O de una vez? No, allá, güey. ¿Allá en el negocio? Sí, ma. ¿No quiere mandar saludos, güey? Hasta que me lo ponga mi corbata. Ah, ¿ya con la gerencia? Vamos a jugar. ¿Listo, viejito? Listo. Vámonos, viejo, joven. Isabelas. ¿Jugas? Chicas malas. Espale, espale. Oiga. ¿Dónde? ¿Le gustó el desayuno? Sí, ma. Está bien, perro, va. Sí, ma. ¿Sí sabes lo que desayunaste? ¿Sí sabes lo que era, güey? No, bueno. Eran espárragos con machaca, güey. Y frijoles. Espárragos con machaca. ¿Espárragos? Espárragos con machaca. Que machaca, güey. También cajetas. Y un tazón de jugo. De jugo de naranja, compita. Así es. Buenos días, buenos días. A toda la gente. A toda la raza que nos mira. Que mira este video. Así es. Buenos días. Ojalá y tengan un bendecido. Así es. Diga, con mucho trabajo, güey, gente. Así es. Con muchas bendiciones. Que a todos nos vaya bien. Les decía a mi compa. El gerente. ¿Tienes sueño, güey? No. Eh, güey. ¿Dónde? Vente. No, hombre, ahora no, güey. ¿No? ¿Se te fue el rollo o qué? Sí, güey. Ya ves, pues. Oye, güey. ¿Dónde? Ahí viene el papá del Luisito y la pachochera. ¿Cómo ves, cariño? ¿Se pendequea? Marcó el mudo. ¿Y no contestan a la verga? No, marcan y... Pum, puum. Cuelgan. Oye, güey. Sí. Ahora va a entrar una nueva... Una nueva... Una simple empleada. Eh, una nueva simple empleada. Vamos a ver cómo se porta. Así es. Estaba diciendo que... 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 Muy salsa ayer. Vamos a ver si... Vamos a ver la entrevista, a ver cómo se comporta, va. A ver, a ver si es cierto. ¿Lo tenemos que entrevistar, va, gerente? Sí, ma. A ver si va a querer salir en el video. Ay, que tiene que salir, güey. Ah, ¿y si no quiere? Pues que las entrevistas así son, mijo. ¿Sí, pero si no quiere? No, no, no. ¿Qué no quiere? Tiene que querer. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, gerente. ¿Ya llegamos? Ya era. ¿Cómo la ves? Está bien. Dice el gerente, la mañana es la que rinde. Si me hace que yo me voy a ir a todo... Te Chayo, buenos días. Saludos, tía. ¿Ya te hagas? No, no, no. Nada de eso. Vamos llegando. Vamos llegando, tía. Gerente. Sí. ¿Y tragaron mierda aquí, va? ¿Cómo? Tragaron mierda. Aquí va a salirte de esperar, parece. ¿Parecer? ¿Van a pensar el violín que tú eres, va? Sí. Ahorita la juntas, güey. Vente para ponerte los tirantes y la corbata de una vez. Tempranito. Ahí está, era. ¿Vente? ¿No quieres mandar un saludito? ¿A quién? ¿A quién? Ven, ven. Esperen, me voy a escuchar, mi hija. Un buen trabajo. ¿Y qué va a decir no es cierto? Dice el gerente, la mañana es la que rinde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me tomo? ¿Tamada? Aquí, Madre. Véngase por acá. Dígame la corotita, güey. ¿Qué es el señor? Señor. Celestino Capuchino. Hombre, casi cae en la mierda, güey. Péstamelo acá, yo lo voy a detener. Péstamelo. No, aquí esté, aquí esté. Con el movimiento se caen, güey. Me poniente. Entonces te lo pongo. ¿Máxima? Alegancia. Voy a ponerte este. Y me dice tú si te aprietas. Sí, ma. No dice nada. ¿Este está más grande, va? Ya es que la deyer dijiste que te aprietaba. ¿Está prisa? No. ¿Va a votar? ¿Este, ma? Arriba, güey, güey. Arriba. ¿De Chayo? ¿Va a votar usted? Sí, pero ¿te votar? Que fue la otra vez la voté. ¿Usted es panista, va? ¿Usted no? No. ¿Tú de qué era, güey? ¿Del pan, del PRI, del PRD, de Morena? ¿Del PRI? ¿O del PRI? Sí, pero todos son iguales de gata. ¿Mira que con 25 años se aprietan? ¿Tú eres del PRI? ¿Eres PRIista? Mi papá sí, pero yo no. ¿Tú qué debes? Nada. ¿Pero quién vas a votar? Por nadie. Acuérdate que vamos a sacar la credencia ya, güey. Sí, pero yo no voy a votar. ¿No voy a votar? ¿No voy a votar? No. Deben de votar para que señalen sus derechos. Es bueno que favorezca votar. Si quieres, puedes votar, güey. Yo te llevo. Ya ves que aquí votaron para que usted fuera a gerencia. Lo podemos poner también con otra condición de presentación de cómo se llama de puestos. En otra parte. Y si usted quiere participar, por ejemplo, en el orden de la jactividad. ¿No te recordaste ahora, güey? Pégame. ¿Alguna presentación de puestos? ¿Máxima? ¿Olegancia? Cuatro. A ver, güey. Una cosa. Un poquito. A ver, a ver. Perfecto, madre. El broche es la máxima elegancia. Los flacos son. ¿Venemos acá, señor? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay cuenta que tengo calzón chino, güey. Muy bien. Te jala el decido, güey. Ya sabes que ahora todos los del PAN nomás le presentan la diligencia, ya le quitaron todos los poderes ya, a los del PAN ya nomás le presentan la diligencia, la diligencia, la diligencia, da hasta la diligencia a los del PAN, el muchacho como se llama, apenas el gerente que sabe aquí de política, porque yo no sé nada, ay tampoco sé de plato líquida, ¿Tú no sabes de qué güey? Yo nunca soy nada de pistolística, no sabes pistolística ni modo que le vamos a hacer. ¿Habéis que me hagas el gerente? Sí man, oye vamos a entrevistar a la muchacha y ya llegó la nueva, a ver que pegarle la entrevistadita no, de una vez temprano. ¿Qué vamos? ¿Cómo vayamos? No sé ni si me entiendo. ¿Soy un gerente, Celestino? Venga por acá. Pues ya se la sabe, pues ya llegó aquí la nueva compañera. Aquí es él. ¿Cómo se llama, perdón? Le vamos a hacer una pequeña entrevista, venga por acá por favor a la oficina. ¿Por allá? Sí, por donde quiera usted. Sí. Buenos días, primero que nada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ailani. 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 Ah, sí, gerente. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre, señor? Pues el gerente es el tínico Pechino. ¿Usted va a cambiar aquí, en la nueva? Pues a las direcciones. Ok. ¿Ahí sí traen ganas de chambear a usted? Claro que sí. ¿Segura? Sí. Porque así dicen todas. Ayer me salió un morro que estaba en la mano losa. Señorita, ¿por qué se está riendo? No, no me estoy riendo. Ah, ¿te estás riendo? O sea, esto es algo serio, ve. Muchacha, no te ría, ¿por qué? Es una entrevista seria. No. ¿Por qué yo en caliente color, gente, yo? No, no me estoy riendo. ¿Segura? No, bueno. Ah, ¿y usted va a chambear aquí? Sí. Ok. ¿Y trae ganas de chambear bien? Sí. Ah, bueno. Está bien. Bien. Y no quiero que traguen mierda, muchacha. Sí, toma. No, no, toma. ¿Segura? Porque así se dicen todas y sale mal con la chamba. No, no. ¿Segura? No. Bueno. Nomás que no me salgan ganas trabajando mierda y después nos viene y después echan mentiras y que la chingada que así. No me gusta la mentira, oiga, que sea responsable del trabajo, que llegue temprano y temprano. Quiero que llegue. Las ocho y media. La entrada es a las nueve, ¿no? Pero pues ya depende, ya si usted quiere llegar más antes, pues ya es su decisión. Si llega después de la nueve, cinco, ya sabe que hay una regla del trozón, se llama esa regla, que le quitan el 25% de las propinas después de la nueve, cinco, después de la nueve, diez, es el cincuenta por ciento. Después de la nueve, después de la nueve, diez, pues es el cincuenta por ciento y ya, pues, si llega más tarde, pues ya no tiene caso ni que venga porque ya se le descontaría el día, pues, ¿me entiende? Este... ¿Aprosiga, querente, con la entrevista? Ah, pues sí, sí, me entiende. Yo quiero que llegue temprano, las nueve. Más pronto, pues, vengan a las ocho y media. Como están llegando los planes. Porque no quiero que llegue ande fallando, pues. No quiero que falle, que sea responsable, que sea bien trabajadora. Porque no quiero que anden diciendo, ay, que la chingada, que esto, que lo otro. No, señorita. Va a tener su comida al día. Su comidita al día. Con su bebida. Con su bebida y todo. Pero, entre el detalle del celular, muy importante. Ay, no quiere que haga el teléfono, muchacha. Porque una... Sí, lo puede agarrar para urgencias, para emergencias. Y una muchacha aquí también trabajaba. Una mentada Jenny. Que se sentaba así, agarraba el teléfono y la chingada. Ya corrí desde todo esa mujer. Y no quiero que ande falle ande. No quiere que falle y quiere que trabaje todos los días. Está todo hecho. Oiga, gente. Y el asunto de la llevadera ahí con los plebes y eso. Eso no hay pena, ese asunto. Aquí quiero que saque el trabajo adelante. Ah, ok. Por lo pronto, ella va a ser auxiliar de marisqueros. Ella le va a ayudar ahí a los plebes. A tener lista la loza. Y ya todo lo que se le ofrezca a los plebes. Por lo pronto. Muchacha que se sabe hacer eso. Por lo pronto. Sí, pronto. Y pues, dependiendo de su desempeño, pues, vamos a ver cómo, en qué la podemos acomodar más adelante. Primero Dios y a ver si se acopla aquí con el trabajo. Este, y pues, cualquier duda que tenga. Ay, Lani. Ay, Lani. Ay, Lani, cualquier duda que tengas con la que pregúntele al gerente. ¿Algo más? ¿Cualquier duda que tengas? ¿A qué le voy a ayudar ahorita? Ahorita les vas a ayudar a los plebes. ¿Qué pasa que a los muchachos? No, ahorita le voy a ayudar a los jefes, a los marisqueros. Los jefes marisqueros, lo que te diga. Lo que pasa es que yo estaba buscando un chavo, hijo. Ya ves que vi su... Un moro. Y estaba chateando con ella ayer y resultó que es mujer. Y me dijo, ay, ¿a poco sí le va a atorar así al trabajo pesado? Sí, ¿cómo no? Me dijo, ah, pues, adelante. Ah, pues, yo pensaba que era un muchacho. La vamos a poner a prueba, gerente. ¿Cómo es? ¿Está bien? Ah, no, sí, sí, se anota, sí, está ligada. ¿Vente? La muchacha se envía. ¿Cómo se nota? Oiga, dígale que usted anda quedando bien con la Jessica, para que no ande de ahí de luria con usted. No, no. No, no. ¿Cómo ve, muchacha? Ando quedando bien con la Jessica, con la doctora. Y está ando quedando bien. ¿Cómo ve? ¿Está bien, ma? Ya tiene como dos semanas que entró. Y ya está luego, pues. Para que no ande de volar contigo ahí. Así es. Que ya está apartado, dile. Sí, ma, eso sí. Ah, mucho gusto conocerte, Liliana. ¿Luliana? ¿Ailiana? ¿Indiana? Ailani. Ailani, perdón. Ailani. Ailani. Y hay que presentarle a los demás compañeros del trabajo. Y hay que mostrarles esta instalación. Es que es el jefe de marisqueros, número, subjefe de marisqueros. Preséntale al otro chavalo, hijo. Te presento una, una muchacha nueva, Fifi. Salúdense. Presenta las pruebas de ahí. A ver, a ver, preséntala, presenta a la gente. Presenta a la Jessica. Jessica, te traigo otra, otra compañera. Saludense, mija, porque no se tal. ¿Parecen de rancho, hijo? Sí, soy. ¿Parece para acá? ¿Uy? Te presento a otra compañera. ¿Otra? Sí, ma. Saludos a la hija. Jefe de cocina, Liliana. Hola, ¿qué podemos hacer? ¿Hacerno? Va a quedar en disposición de los jefes de marisqueros. Ahí la van a poner a trabajar. Así que vaya para aquel lado. Y... A chindarle, ni modo. Que la mañana no está riendo. ¿Para ayudar? Sí. Aquí pasamos a producción. Basurito. Le vamos a cambiar el monstruo ahora, va. No, no cabe aquí, güey. Eh. No, acá, güey. Aquí ponlo. Acá ponlo, güey. Quedan, te tiran esto de la basura, güey. Por favor. Capuchino. Sí, ya, ya. Ah, güey. Ahora descansa el compadre. Ahora no va a salir el compadrazo. Hijo, esto también tíralo. Por favor. Un suerito. Fuga, 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 frente. La mañana. ¿Quién crees que está ahí, güey? Galletas. El galletas, güey. Sí, pero nos tocó en verde, güey. Ah, no está en rojo, güey. El tío Galletas. Madre. ¿Qué ruego usted? Aquí viene trabajando, buen día. ¿Qué tranza? No, 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 mira. Aquí ofreciendo nuestro producto a todos. ¿Aquí está Capuchino, mire? Ay, compadre. ¿Qué río? ¿El compadre? ¿Cómo nació? Bien, bien. No, 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 mira. Aquí para hacer una invitación a todos los que pasen por aquí por la novena. Y que se surtan de las famosísimas galletas de Don Galleta. Claro que sí. A ver, déjame una bolsa. Claro que sí, güey. Claro que sí, güey. Déjame, güey. Eso, eso. No, no, no. Mire, pues aquí, mire, haciendo la labor. No, pues no nos queda de otra más que chingales. Sí, güey. Bendito sea Dios que tenemos trabajo, güey. Bendito sea Dios. Es lo que le digo yo al gerente, que tenemos que estar agradecidos. Órale, órale. Tenemos que estar agradecidos que tenemos trabajo, güey. Me veo que sí. No queremos más más que chamba, güey. Claro que sí. ¿Sí o no, compadre? Gracias a nuestro Presidente de la República que vino y dijo que ya saliéramos y que trabajáramos. Así es. Que activáramos todos, así es que bendiciones para todos. Porque la huevonada no deja nada bueno. Nada, güey, nada, nada. Pura panza nada más le deja a una. Pura panza. Pura panza, güey. Y la panza no queremos. No, y ni panza, güey. Porque para llenar la panza no creer que está pelada. Eso sí es cierto. Eso sí es verdad, güey. ¿Cómo la ves? No, no, no. ¿Cómo la ves con los cachetones que trae el gerente ahora? No, no, no. Bendito sea Dios. Oye, que, que, que. Ya va para dos meses sin tragar nada, güey. Sí, compadre. Se voló la barda, compadre. Bueno, bueno. Bueno, le vamos a dar. Son galletas. Ánimo. Ahí estamos pendientes. Adiós. 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 Uy, ese coajol galleta le diste otros 100 bolas. Sí, güey. Una chingada. Está bien, está bien, hijo. Sí. Ese viejo te echó la mano machimba cuando estabas en tu casa, güey. Sí, güey. Capuchuino. Entendrán, güey. Eh, güey, ya hay clientes, güey. Ya. ¿Dónde? Ah, me dijeron que vienen de Tijuana, güey. De Columbus. De Tijuana, güey. ¿Qué gato madre que se cayó? De Tijuana. El galzón se cayó, güey. Sí, güey. ¿De todos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, prente? Hola. Hola, señora. ¿Cómo la ves, gerente? ¿Vienen desde dónde? De Tijuana. Desde Tijuana. Desde la tía, Luis. Con esto, dirá, gerente. ¿Cómo la ves? De todos. ¿Una carita guapo? Eh, casi le da un beso en la frente. ¡Eh, mañoso! ¡Mañoso! ¡Mállate! ¿Qué onda, prente? No, todo bien. ¿Ya botanearon? Ya. ¿Qué tal? ¿Qué le parecieron los marquitos? Muy rico. Es bueno, papá. Es todo. Me da mucho gusto, la verdad, que se hayan tomado el tiempo de venir para acá. A conocer, aquí a conocer al famosísimo gerente. Así es. Yo soy más famoso que la chingada. Oye, pero es que usted había visto un gerente tan guapo. No, no. Y no, era como para la trampa al vato. A ver, gente. No, la chingada. ¿No quiere aprovechar para mandar saludos, pernte, para allá, para toda la clica de Tijuana? O al que quiere, usted, la familia. De Tijuana, de todos mis compas. Los homeboys del car club. Homeboys, oye, 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 oye. Oye, ¿qué vende en inglés? Conténtale. ¡Hugler! ¡Ah! ¡En la cocina de inglés! ¡Más que le manda saludos, pernte, aproveche! Saludos a mis compas de Tijuana, a de Jonah y a de Robert. Es todo. ¿Usted? A todos los de 70 y 76. Saludos a la libre de Tijuana. ¡Muyen! ¡Muyen! Nada, nada. Un provecho, pernte. Muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo lo vende, pernte? Está bien, viejo. Oye, güey. Voy a hacerle una vuelta. ¿Vas o te quedas? No me voy a quedar aquí tendiendo. Ya está, pues. Ahí te encargo el changarro, ¿no? Simón. ¿Cuálquier cosa? Corrí de toro. Los plebes, ¿no? Simón. ¿Y el que no le guste? Corrí de toro. ¿Quiere, pues? Sí, Ale. Mande. 50 pesos aquí, yo te lo pago ¿Cuánto? 50 pesos de saldo ¿50 pesos de saldo? ¿A quién vas a hablar? Ah, pues para que me marque Ah, ¿por cualquier cosa? Ya está pues ¿Ahorita vengo, no? Vamos a ver si le atinas al kilo igual que ayer Ya que le atinaste, ¿no? A la primera Va a ser un kilo ¿Lo conoces, güey? ¿Quién era? Iba a violar la verga Si, si tragaba mierda la verga ¿Y se rió bien culero, güey? Sí, pero ¿cómo supo, güey? ¿Cómo supo? No le abierto nada la verga, güey ¿Pero tú qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste tú? Yo nomás estaba diciendo que iba a tragar mierda, pero no dije ¿Pero es de juego? Era de juego, güey ¿Sabes qué son los chips, tú? Son como unos cuadritos así cromados En cromaditos Que esos chips Sí Hazle cuenta que mandan señal, güey ¿Me entiendes? Sí Y a lo mejor por aquí debe tener que buscar bien, güey A ver Usted no quiere nada Dale, güey Verga, lo toco esa, güey, tenga la verga, güey, entonces ¿Y si lo tiro, güey? A ver Este código, ¿qué pedo, güey? Ese es código, güey Ese es código ¿Eso qué, güey? ¿Es un chip? No, se lo vuelve a tragar ¿Es como un chip ese, güey, o qué, güey? No ¿Eh? ¿Qué tal? Esto va a tener un chip, güey Aquí, güey, este amarillo, güey Algo tiene huevo, güey ¿Cómo sabe el vato, güey? Pues yo puta madre que tengo que hacer una mierda aquí Algo debe tener que el vato sabe, pues ¿Cómo sabe que tiene un bullet? A ver, quítale esta madre Y aquí está, güey A ver, chécale aquí No tiene nada cromadito No, si quieres chicar yo, güey A ver, chécale bien Esta madre debe tener algo, güey, que el vato con esto detecta, güey ¿Sí me entiendes? Sí, man A ver Ve, tírale ahí, por el caño A la sorda, güey Ábrelo, ábrelo Ábrelo aquí para que no, para que no hagas mucho para más Sí, sí Afuera, fíjate Ábrelo, ábrelo Que no te viene el plazo Ábrelo, ábrelo Ábrelo por acá, por acá volveré Por aquí, por aquí Sí, güey, no hay nada de caño, güey No hay caño de caño ¿Qué tira? ¡Ey! Acá, güey ¿30? Arriba ¿Tú estás? Acérdate, acérdate que nadie vea Yo puedo echar algo, güey No está viendo nada, güey No está viendo nada, güey Tíralo, güey, porque ese bule algo tiene, güey Sí, algo tiene No está viendo nada, güey Yo te estoy cubriendo, güey, porque Sí, güey, está cabrón Tíralo, tíralo todo Tíralo todo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo ¿Ya no tiene nada? ¿Tráí está el bule? Llévatelo para allá, rápido, rápido, rápido ¿Te lo has regalado, hijo? Rápido, 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 rápido Voy a estar vigilando, ya sabes, Capuchino. Voy a estar pasando por ahí. ¿Escuchas? Sí, mon. Voy a pasar por los mariscos de la antena para seguir vigilándote. Ya regresé a Culiacán, pero no quiero que hacer mucho ruido, porque ando cazando gerentes que traguen mierda. Y ahorita ya tengo uno a la vista para empezar. A la verga, güey. A mi Capuchino, si no tiras ese bule, te voy a clavar. A la verga. Un saludo para mi compa. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ramos. Ramos. Urias. Urias. ¿Qué cumple? ¿Qué cumpleaños? 16 añotes. 16 añotes. ¿Nieto de quién? De doña Rosita, güey. La de la señora de las tortillas, güey. De doña Rosita de las tortillerías. ¿No quieren mandar saludos, plebes? Ya para terminar el video. No, ya no. ¿Eh? Es que... A ver, espérame, espérame. Saludos, 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 saludos. Tú, Iridiana, manda saludos. Aprovecha, aprovecha quien quiera. Aprovecha, aprovecha. Un saludo para Jaime. Que... Desde San Francisco, California. Ajá. Y... Es que... Tengo aquí, pero... Ay, no. Luego te hago listado. Ni a la mamá, ni al papá, ni al carnal, ni al novio, ni al hijo, nadie. Un saludo para la hermana de estas. ¿Y usted, gerente? No, él tampoco. Dale una gracias a tu novia, pues. ¿Aquí no está tu novia? Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Aquí no está tu novia? Tu bebé, amor. ¿Y la Teresita qué? Ay, yo dile, ya me voy, dile. No, yo voy. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cálmate, mañoso! ¡Vámonos, gerente, vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!